Sábado 6 de septiembre, Super Bailazo de Octava, en San Agustín, Yataren y Oaxaca, se presenta desde Santa María Sola de Vega, La Retumbadora, sí, La Retumbadora Banda Toconilco. ¡Bamba Toconilco! Además, desde la mera sierra, Garrafelina. ¡Garrafelina! ¡Venta de boletos con el Comité de la Escuela Leyes de Reforma y Papelería Aérea! ¡Allá los vemos, primo!